Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial De generación millennial y desafiante status quo, llegó a San Luis Potosí con una misión clara. Reinventar la planta de Continental en vísperas de celebrar su 50 aniversario de operaciones. Soy Mariana Juntingpin, directora editorial de Líder Empresarial y hoy en la sección de pilotos te muestro el camino de Inna Ceterváquen, quien con un estilo de liderazgo fresco y dinámico impulsa una cultura de innovación en la organización. Hola Líder Empresarial, yo soy Inna Ceterváquen y soy la gerente de planta de Tires de Continental en San Luis Potosí. Yo empecé en Continental en el año 2009 en el corporativo en Alemania. Empecé en el programa de estudios dual en donde al mismo tiempo que trabajé en Continental estudié una carrera de administración de empresas con especialidad en finanzas en Alemania. Esa carrera duró tres años y después de esta carrera empecé a trabajar en México, aquí en San Luis Potosí en Continental. Ese fue mi primer trabajo ya completo, de tiempo completo. Mi segunda parte de mi formación académica fue una maestría, hice una triple maestría o tres maestrías de maestría de alta dirección, un executive MBA y en tres universidades, en Georgetown en Estados Unidos, en ESADE en Barcelona y en FTV en Brasil, en Río de Janeiro. Eso duró dos años mientras estaba trabajando de tiempo completo, entonces siempre me ha gustado estar trabajando y aprendiendo al mismo tiempo. Ese es uno de los factores que también me ha dado un beneficio de poder llegar a esa posición que tengo ahorita de edad tan joven que tengo. Un líder empresarial que constantemente se enfrenta a desafíos con una mente abierta transforma cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Desafíos habrá todos los días y seguramente va a seguir habiendo todos los días de mi carrera profesional y personal. A mí me han gustado, me gustan los problemas, me gusta tener una mente que aprende de los retos, de los desafíos, que las soluciones están ahí. Creo que uno de mis lemas es que hay una solución para todo y todo es posible, todo se puede. Y eso ha hecho que esos desafíos que sí me he enfrentado no han sido tan impactantes o no son topes sin salida, nada más son topes que generan pequeños desvíos. Empezando con desafíos que yo llegando a México tenía 22 años y con 22 años yo fui responsable de ventas técnicas para bandas transportadoras de continental en la industria minera. Es un ambiente muy rudo, muy particular, muchos hombres y de mucha mayor edad. Creo que sí la edad o el tiempo genera expertise si lo aplicas bien. Y yo tenía poco tiempo. Entonces tenía que aprender algo que otros aprendían en años dentro de semanas. Entonces, ¿cómo lo hice? Preguntando a expertos, gente que tiene muchos años de experiencia leyendo, estudiando, practicando. Y me di cuenta que siempre hay una pequeña ventana para generar confianza en mi conocimiento en la contraparte. Y son 10 a 15 minutos al inicio en cuando la gente está recuperándose del shock de tener una mujer de 22 años enfrente de ellos, vendiéndoles algo altamente técnico. Esa es la ventana que aprendí a usar y tengo que seguir usando también en el resto de mi carrera profesional. Muchos de mis desafíos, aparte de que siempre he sido la más joven, siempre he sido de las pocas mujeres, ahorita también en la industria llantera. Soy la única mujer en continental de llantas como gerente de plantas a nivel mundial. Fuera de eso, a mí siempre me ha gustado retar el status quo, pensar fuera de la caja, en pensar cómo sí se puede, independientemente de si en el pasado ha habido razones porque no se ha podido el progreso y el avance y la innovación, la digitalización. Eso creo que son más estos temas que ha generado de retos en cómo puedo enganchar, motivar, abrir visiones para otras personas, trabajar en un equipo que vea el cómo sí, no, el cómo no. Esos son creo que los retos que más me han estado apasionando. ¿Cómo puedo generar un equipo que genera pequeños éxitos y a base de esos éxitos sigue creciendo e innovando? En el mundo empresarial, cada peldaño y pequeño paso, aunque parezcan insignificantes, son fundamentales para alcanzar grandes resultados y éxitos duraderos. Aquí hace match mi personalidad con lo que se necesita en la planta. Llevo un año responsable de esta planta. Esta planta es una de las de mayor antigüedad que tenemos en México, de personas de más antigüedad y cumple 50 años el año que entra. Entonces, es una de las plantas que ha formado Continental en México. Y también es una planta que necesita innovar, ser más digital, encontrar cómo con su cultura organizacional sigue las nuevas tendencias. Continental sabe que estancándose nos quedamos atrás y en plantas de más tiempo hay un riesgo de que eso podría pasar. Entonces, yo vengo como figura de ampliar esta mente de innovación, interés tecnológico, un nuevo estilo de liderazgo en donde enganchamos a toda la organización y escuchamos ideas de todos. Para mí, eso es una señal de que Continental no nada más habla de que queremos un liderazgo transformacional, pero están dispuestos a apostar a esto, a que sí, el cambio viene y aunque es incómodo, el cambio nos va a llevar al éxito. Para un líder, generar una sólida cultura organizacional es esencial, ya que fomenta la unidad, impulsa la motivación y guía a todo el equipo hacia el éxito compartido. Yo creo que los comportamientos esperados van a dar los resultados óptimos. Los comportamientos los hemos detallado en nuestro equipo muy puntual, muy particular, porque así se genera la cultura organizacional en donde sí se trabaja con confianza, con datos, con objetividad, con inclusión, con integridad, ética, transparencia, para dar el mejor resultado. Entonces, este enfoque en donde le damos la importancia al camino, porque el camino va a llevar al resultado. Entonces, a veces compañías y líderes creo que priorizan el resultado a toda costa. Y eso no creo que es sustentable. Es el cómo yo puedo modelar estos comportamientos y dar el espacio seguro para que los demás se sientan seguros y puedan sacar lo mejor de ellos. Quiero que mi equipo sea más capaz que yo, y lo son, en la mayoría de los temas. Y que ellos se sientan empoderados con este espíritu de querer innovar, de querer intentar, explorar, pero también con la libertad de tomar las decisiones que se necesitan cuando se vuelve difícil y que tengan mi respaldo. Y si yo modelo esto, yo espero que mi equipo, directo a los que me reportan, también modelan exactamente esto. Porque si no se modelan desde arriba, esos conductas y comportamientos, no hay congruencia en lo que decimos. Los líderes tenemos que ser los primeros que modelamos comportamientos impecables. Y ya los demás, poco a poco, estoy segura que se van a ir sumando cuando ven que este ambiente se está generando desde arriba. En el mundo empresarial, las certezas se convierten en fortalezas que guían decisiones firmes y construyen una base sólida para el éxito. Nosotros, en esta planta, producimos llantas. Llantas es el producto de donde nació Continental y es el producto más importante de Continental. Continental es un producto que tiene innovación, tiene avances durante el tiempo, pero hay mucha constancia, hay mucha certeza. Y esa certeza es bien importante en un ambiente tan cambiante de la industria automotriz, en donde no sabemos si viene, qué va a pasar ahorita, que hay más coches eléctricos, que hay más digitalización, más conexión. Las llantas siempre van a estar. Entonces, esta certeza es algo súper importante sobre la que estamos construyendo. Estamos más bien generando esa cuestión de cambio de cómo hacemos las llantas en el proceso, cómo el proceso puede ser más efectivo, cómo puede ser más moderno, cómo puede generar. Además, para mí es importante considerar que la empresa tiene que ser profitable, obviamente, pero además de ser profitable, es un lugar de trabajo, de desarrollo personal y profesional de 1.500 personas, en donde pasan a veces muchas, muchas, muchas horas de su semana. Entonces, ese liderazgo que yo busco genera un lugar en donde sienten, ojalá en algún futuro, los 1.500 personas, un camino como ellos pueden generar valor, como aportan algo, como son parte de algo. Entonces, así creo que ese liderazgo va a aportar a las personas, a sus familias, a la sociedad y el resultado va a llegar cuando la gente se siente enganchada. El camino a la alta dirección para mujeres empresarias está pavimentado con determinación y liderazgo. Es más complicado, sí, pero no es imposible, no es tan difícil el camino tampoco. Hay que creer en sí mismo, hay que estar muy preparados y exponernos. Entonces, exponernos sin miedo y cada pequeño problema, enfrentación, no lograr lo que nos proponemos, únicamente es un aprendizaje en el camino. Y si seguimos avanzando, llegamos al resultado. Las buenas prácticas son fundamentales para el éxito de una empresa, ya que establecen una base sólida para el crecimiento y la sostenibilidad. Las buenas prácticas. Creo que una planta de manufactura está basada en hábitos, hábitos, rutinas y disciplina en ellos. Al inicio siempre cuesta, pero el seguimiento por diferentes turnos, horas, niveles de liderazgo disciplinado de la producción, eso es uno de los temas que le doy mucha, mucha importancia en una planta productiva. Además, el entorno de cómo podemos recolectar las ideas de todos, usar las metodologías de Lean. Yo soy muy, muy, muy enfocada en eso. Creo que la metodología y estructura ayuda a poder resolver problemas. Por ejemplo, la resolución de problemas estándar con metodologías de A3, 8Ds, hacer optimizaciones de procesos con SMEDS, Yushuken, Kaisens. Entonces, a mí la disciplina, el seguimiento y la metodología da el marco para que ya con los comportamientos que estábamos hablando puede generar la estructura, el camino, los pasos, junto con las ideas creativas de los comportamientos óptimos que va a dar el mejor resultado. Mantener la motivación y el compromiso de los empleados es crucial para el éxito de la empresa, ya que impulsa la productividad y fomenta un ambiente de trabajo positivo. Creo que es el reconocimiento, el ver el camino, ver los pequeños avances. Siempre habrá algo más y no nos podemos perder en que no hemos llegado al estado óptimo. El estado óptimo nunca llegará. Hay que darnos cuenta de las tendencias, de los pequeños pasos. De las conductas esperadas para llegar al resultado. Entonces, reconociendo tendencias, generando también diversión en el trabajo. Yo creo que la manufactura a veces se ve como algo muy rígido, algo en donde no se puede divertir. Mi idea es, puede ser bien difícil, puede ser un tema complicado, pero no significa que no nos podemos divertir. Entonces, debemos poder hacer una broma, divertirnos, relajarnos un poquito, reírnos. Y esto genera el ambiente que hay una confianza. Y cuando hay confianza y colaboración real, un equipo va a poder lograr lo que sea. Mantener claridad en los objetivos principales guía el rumbo hacia la mejora continua, asegurando un progreso constante y enfocado. El objetivo creo que es el mismo que esta planta siempre ha tenido el enfoque, es lograr producir las llantas que se están demandando en el mercado. Entonces, una planta productiva siempre tiene que dar sus números de volumen. Y tiene que seguir optimizándose en todos los otros indicadores, como siempre se tiene que ir haciendo. La mejora continua es muy importante. Entonces, todos los indicadores de una planta operativa siempre se tienen que estar mejorando y mejorando para seguir siendo competitivos. Y para nosotros es seguir siendo exitosos. Llevamos 50 años aquí en México y 50 años aquí en esa localidad de la planta. Es una planta muy sustentable. Entonces, seguir el mismo camino para adelante como lo hemos hecho los últimos 50 años. Buscar la sostenibilidad en las grandes empresas no solo asegura su longevidad, sino que también promueve un impacto positivo en el entorno. Creo que hay bastante buena colaboración en la región, colaboración en clústeres industriales, atrayendo y lo vemos, hemos podido atraer mucha inversión extranjera. Entonces, eso habla bien de la región. Lo que tenemos que asegurar que hay para que seguimos siendo exitosos como región son temas como energía eléctrica y temas a empujar a que seamos más sustentables con el agua. Eso, si yo podría tener dos deseos, serían esos dos. Gracias por la posibilidad de platicar con ustedes, líder empresarial, y vamos a estar trabajando juntos en el futuro también con Continental. Gracias. Adiós. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Aut sorta de la carrera conscience. ación del C-Level. ¡Adiós!